¡Uf! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Son cuatro! ¡Bueno! ¡Cadro! ¡Bueno! 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 ... ... ... ... Repite, corta, Javier. Otra. Sí, 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 tienes la oportunidad. Eso es como gusta el profe. ¡Buenos! Como gusta el profe de la rectificación, ¿eh? ¡Buenos! ¡Buenos! Sí, con la cámara es por el viento. Corta los pies. ¡Ahí está! ¡Que toque nube! ¡Ha entrado! ¡Que toque nube, si quieres! ¡Madre mía! ¡Como una lanza para arriba! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Está bien, al menos ha entrado, ¿eh? No puede ser nada que ha entrado, ¿eh? Ojo, 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 ojo Pero en HBO día Yo tengo kasih todo ya No puedo estar aquí Y entonces Aku había un IP- research Que rápido ni punto Me pues me fui En el tipo Me pues yo Gracias. Gracias.